Es nuestro deber, no solamente de brindarle las garantías en el momento de la salida, sino que a través del Ministerio Público, a través de los diferentes apoyos que le brindamos a la familia, pues hacemos un seguimiento. Pero la misma gente, Yanit, la misma comunidad que ya se encuentra mamada, es la que nos da toda la información. Y fue la comunidad la que nos informó y la policía judicial y el CTI verificó que dos de los jóvenes se habían regresado a Barranca Bermeja y que ya uno de ellos fue capturado en flagrante. Muy bien, se confirma entonces también, secretario, que lo que pasó en las semanas de mayo con la comunidad cercana a Yondó, pues era una denuncia que venían haciendo ya hace mucho tiempo y se confirma entonces que venían siendo víctimas de estos jóvenes en hurtos a sus fincas. Es totalmente cierto, Yanit. Estos jóvenes tenían azotados a todos los finqueros del sector, robaban gallinas, robaban ganados, robaban de todo. Y bueno, ese día fueron cogidos en flagrancia por el ELN y por eso los estuvieron retenidos ahí casi un mes.